Presenta Enxuta, para su línea de cocina y su línea de Smart TV con control remoto de voz. Enxuta, toda una vida contigo. ¡Comenzó la alegría del sábado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Las palmas, ché! ¡Las palmas, palmas! ¡Las palmas, ché! ¡Digo palmas! ¡Dale! Pero qué cosa, ché, menos onda que un calefón tiene. Pero cómo puede ser, hoy noche de sábado, hermosa noche para pasar en familia. Vendrá Julio Ríos hoy, ¡entrá de una vez! ¡Dale! Pero cómo no voy a entrar, señor. ¡Buen sábado! ¡Las palmas, dónde están las palmas, las palmas! Menos palmas, ché, que tenemos menos palmas. ¡Vamos a ponerle ritmo hoy, por favor! ¡Oh, cómo no puedo de onda esto, por favor! ¿Cómo le va? ¿Tiene un velorio? ¿Qué pasó? Viene todo vestido de negro. ¡Qué éxito! ¡Qué éxito! Estamos hablando Beatles en determinado momento. Estamos hablando los Beach Boys. Beach Boys. De los Beatles a los Beach Boys pasó. Correcto, sí. Ché Trotal, Licepe. Ché Trotal. De Cure, que viene ahora acá a Uruguay. ¿Están vivos? ¿Están vivos los de Cure? De Cure viene ahora, señor, en noviembre. ¿Qué te sé, Julio? ¿Cómo le va? ¡Qué gusto de verlo! ¡Qué lindo! Gracias por verme para atrás, como siempre. No, yo no le voy a ver. No, es psicología invertida, eso está perfecto. Cuando usted me va para atrás... Sabe que lo quiero. ¿Cómo anda? ¿Bien? Mire lo que es este cruzado, ese chaleco cruzado. Bueno, quiero agradecerle... Acá estoy, porque me mareo un poquito con él. Ya a esta altura me mareo. Acá veo la luz. Le quiero decir, agradecer a mi amigo Luis Damore y a Fernanda. Luis Damore, el número uno de los unos. No, no, el uno no. Es el cero porque está antes que el uno. Sí, señor. Es lo que le digo. Siéntese, venga para acá. Bueno, ¿cómo anda, Matilde? ¿Cómo le va? Bien, tranquilo. Estoy preocupado por lo de Luis Suárez. Preocupado por lo de Luis Suárez. Cortame la música, estoy preocupado. Bueno. Un histórico de Uruguay. Sigue metiendo goles, pero parece que no puede jugar más en gremio. Está con... No le voy a permitir que se me ría de uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol uruguayo. No, tal vez el más importante. Tal vez el más importante del fútbol uruguayo. Sí, señor. Con un serio problema de la rodilla que no puede jugar y parece que se quiere retirar. Pero, ¿por qué se ríe? La verdad le voy a decir algo. Mire, se lo voy a decir con respeto. Hoy vino en un... Usted me merece respeto. Vino en un Ford del 29. Está con una lentitud hoy. No, no. Le doy manejo un poco. Rácatra. ¿Se acuerda de los autos? Las cañitas que llegan. Rácatra. Y no paro más. Bigote. Arranco y no paro más en este momento. A ver, arranque. Bajamos un poquito el retorno. Le digo al vecino. No, lo que pasa es que está tocando un tema álgido y está tocando un tema que no es correcto. Yo sé que usted es una persona inteligente, que tiene experiencia. Y yo, bueno. Espere que me voy a fijar porque viene una estrella del tango hoy. ¿En serio? Le voy a pedir que se porte bien porque nada de ser estrella es bella. Canta como los dioses. La rompe. ¿Todo eso? Todo eso. ¿En serio? Pero me voy a fijar. Está por llegar. Pero cuéntenme lo de Suárez. Bueno, le digo lo de Suárez. ¿Cómo se va a retirar Suárez? Señor, por favor. Pero si está con un problema. ¿Y usted qué sabe? El problema de qué se va a... A ver, Suárez lo que quiere es irse con su amigo Messi a jugar al Inter de Miami. Sol. A ver, Mickey y Walt Disney jugaron partido a la semana en la Miro League Soccer. ¿Qué es el que ve Walt Disney con Mickey? Y claro. Si se va a Miami, está cerca de Diney World, señor. ¿Pero usted cómo sabe esa información? ¿Qué tiene? ¿Quién es el presidente? ¿Y yo qué sé? ¿Presidente? No, ¿ese es el presidente del gremio? ¿Es amigo suyo? Es amigo mío, presidente del gremio. ¿En serio me está diciendo? Ahora estamos hablando en serio. Yo me considero amigo del presidente del gremio. ¿Del presidente del gremio? Sí, señor. ¿Y qué le dijo al presidente del gremio? Es bien clarito el tema. Aquí Suárez pidió un contrato por dos años en su momento porque pensaba que Messi se iba a quedar dos años en el Paris Saint-Germain. Sí. El gremio le ofrecía un año de contrato. ¿Y él quisiera dos? No, le terminó dando dos años de contrato. ¿Correcto? Ahora, el asunto ¿por qué surgió toda esta historia que le iban a poner una prótesis? ¿Por qué él viene y habla con el presidente del gremio y le dice Presidente, no estoy soportando el ritmo del fútbol brasileño? Que se juegan tres campeonatos más si uno tiene competición internacional, cuatro. Se juegan cada dos días. ¿Eh? Juegan cada dos días. Ahí está. No lo aguantó en su momento Forlán. Entonces dice, no, mire, presidente, ¿sabe lo que pasa? Que voy a mi casa y mi señora me dice tres operaciones, todo lo demás. Voy a terminar con una prótesis. Pero en definitiva eso fue en sentido figurado. ¿Qué es lo que quiere Suárez? Rescindir el contrato para ir a jugar. Y no me lo diga más porque me lo va a contestar después de... Ah, muy bien. ¿Sabés lo que le falta a Suárez? Sí, ¿qué le falta? ¿Sabés lo que le falta al presidente del gremio? A ver. Lado B. Poner una cortina a lado B. Para descansar bien. Cada vez estoy más contento con mi cortina a lado B. Sin albañilería. Suárez, escuchá, sin albañilería. Automatizada y a control remoto. También reparan tu antigua persiana, te la dejan como nueva. Suárez, llamá a Miguel, el sex symbol de las jubiladas. De parte de Don Mateo, baja con ese bigote blanco y ese pelo blanco y con un mameluco que usa ajustado celeste. No sabés lo que es. Y te instala la cortina o persiana automatizada. Te obsequia el sistema de control remoto. Llamá ya. Lo digo despacito. 0800-1085 o por Instagram a arroba lado B.cortina o señora, anote que esté más fácil. 091-926-912 lado B con estas cortinas que son espectaculares. Ahí descansaría muy bien Suárez. Con razón viaja seguido a Brasil. Con el presidente gremio. Imagínate. Imagínatelo en Brasil. Julio Río en Zunga. Con el presidente tomando una cervecita en la playa. No, ¿sabés? Le puedo asegurar. Acertó la mitad. Yo puedo hacer tu amigo. Acertó la mitad en Zunga pero no con el presidente de gremio. No, ya me lo imagino. Autoparte Magallanes inaugura su mega local. Pero cuando digo mega ni en Brasil tienen el local. ¿Qué estamos hablando? Esto es mega local en la nueva ruta 5, kilómetro 24. Tienen todos los repuestos y de todas las marcas para tu vehículo. Además, escúchame una cosa, te vendemos el motor y te lo colocamos gratis en cuatro días y con seis meses de garantía y como si fuera poco te chipiamos tu vehículo. Eso es un tema importante. Pero Autoparte Magallanes llámalo a Daniel que te atiende como los dioses tienen todos los repuestos. Le pedí para barco, avión, ovni, lo que sea está en Autoparte Magallanes. En serio, ¿eh? 0-900-913-760. 0-97-913-760. Está un poco, está un poco humedad hoy. Me parece que dio... Hoy hay un poco... Me puse los dientes a bebé. Me los voy a poner bien. Hay un poco de humedad hoy. Ahora sí. No arranca el tema. No arranca. Está llegando la invitada. Mire que no puedo venir el fin de semana que viene no vengo, ¿eh? ¿Cómo no va a venir si falta? No, todavía te falta. No, pero espere un poquito que tengo que ir a Porto Alegre. ¿En serio? Está llegando la invitada. Señoras y señores, siga. Fuerte el aplauso para Valeria Rivas. Estamos hablando hoy. Bueno, no. Hoy estamos hablando... Geña de la geña. Por fin nos vino a saludar. Hoy estamos hablando realmente un privilegio. No, me voy a parar al lado de esta diosa. Una profesional... Pero muchas gracias. Sientese. Una profesional del tango. Por favor, por favor. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuánto hace que estás cantando? ¿Y por qué el tango? Porque, viste, uno empieza cantando... ¿No empezaste cantando tango? No. No. ¿Qué? No. Está bueno. De los pocos que me tira con la posta. No empecé cantando tango. Muy bien. El que sabe, sabe. El que sabe. Yo hace 35 años que canto. ¿Cantaste a los tres? Eso te iba a decir. Empecé con seis. Bueno, yo te bajé tres. Empecé con seis años y empecé cantando de todo con mi viejo en Rosario, Colonia. Yo soy de allá. Lindo teatro tiene. Sí. Sí, el viejo cine. Que hoy es un teatro tremendo. Y empecé cantando, pero desde el club del clan, pasando por Sandro, los fronterizos, algo de los Beatles. Pero lo que sea, menos tango. Mi viejo no escuchaba tango. En casa no había tango. Jamás. Y fue totalmente accidental. A los 15 años apareció un certamen de tango que organizaba Donato Rassiati. Sí, señor. Donato Rassiati. Donato Rassiati. Y yo tenía 15 años y me anoté como para ponerme a prueba. Siempre digo que si hubiera sido de salsa o de merengue, yo me anotaba igual. Era como ese momento de... Vos querías irte al escenario y cantar, hacer algo. Está bueno. Estaban buscando una cantante, qué sé yo. Y ahí me anoté y ahí empezó de a poco el camino del clan. ¿Y qué canción cantaste ese día? Ahí canté Madreselvas. Madreselvas. Madreselvas en flor que me vieron nacer y en la vieja pared sorprendieron, mi amor. Es... ¡Feliz! Es... ¡Apucha! ¡Qué dúo harían Valeria y Cacho Castaña! No, no lo quiero. No, 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 no le paguemos porque viene cada vez mejor. Sí. ¿Eh? Viene subiendo. Viene subiendo. Eso fue allá en Rosario. Eso fue allá en Rosario. Y ahí te picó el bichito del tango. Y ahí me empezó a picar el bichito. ¿Cómo te fue en el concurso? ¡Gané, gané! ¡Ah, bueno! ¡Claro! ¡Claro! Entonces empezó a picar doblemente porque fue como, bueno, ¿qué pasa con esto? Y a los 18 me presento acá en Montevideo, en Joven Tango, en el certamen clásico de cantantes de Joven Tango, que gano también. Entonces, realmente fue como, bueno, ¿qué pasa con el tango? ¿Qué pasa conmigo? El costado ese de intérprete que no conocía. El tango te eligió a vos. Bueno, pero yo se lo he dicho siempre. No me digas. Y las veces que me he querido, ¿por qué sabes tanto de mí? Pero te juro que no. Te juro por la familia que no lo sabía. Pero a veces, a veces en las profesiones, la profesión te elige. No, no, es notable lo que dijo que lo apunto yo porque es espectacular. Fue así porque yo he querido escaparme varias veces por conflictos de la edad, de la vida, qué sé yo. Yo cantaba tango y lo menos mis compañeros de liceo. ¿Qué vas a cantar? ¿Tango? No, yo no quiero ver. Estaba como fuera del circuito. Claro. Y después también, a los 20 y pico, que estuve en la tele, en un certamen muy parecido a lo que es hoy la voz y el estilo de programas, ahí canté de todo un poco y quise escaparme de vuelta del tango. Y cuando terminó el programa, me convoca Federico García Vigil para cantar en galas de tango con la filarmónica. Entonces era como... ¿Qué está haciendo acá con nosotros? ¿Entendés? Me dejaron un segundo que el otro día fui a ver un partido de fútbol, fui a ver a mi hijo, no sabés lo que fue. No, viene la pelota, juegan en el club Luis Suárez. Usted se va a terminar salvando. No, pero no sabés. Usted se va a terminar salvando con su hijo, usted sabe. Deportivo Luis Suárez, la agarra por la punta, la agarra un chiquitito. Por razón, le estaba defendiendo a Suárez. Pero no, no sabés lo que es ese complejo, no sabés lo que es. Las canchas, lo que han invertido ahí, pero aparte, el espíritu de jugar, están los nenes, entran todos, ahí no hay suplente, entran todos a jugar. Pero no la agarra uno chiquitito que juega, pero mirá, tira el centro, por arriba, y yo en la tribuna, ¡vámonos más nosotros! La agarra, mi hijo, la para, yo cuando ya que la pare, el corazón se me estalla. Ay, mi vida. La tira por arriba, y después viene el entrenador y me dice, ¿dónde está prendiendo tu hijo? Yo soy un poco exagerado para hablar, ¿viste? Uno hablar de los hijos y del fútbol, exagera un poco. Además, te digo una cosa, si a tu papá, como a mí, o como a todos los padres, digamos la verdad, nos vuelve loco el fútbol, ¿a vos te vuelve loco el fútbol? Escuchame una cosa, metele un gol y dale todo ese color, ¿no querrá tu viejo un Smart TV de regalo de Inyuta? Bueno, es que estamos hablando para verlo ahí como si estuviese adentro de la cancha. Pero ¿sabés lo qué? Escuchame, vos tenés que tener, y a tu padre, ahora que viene el día del padre, le tenés que regalar un Smart TV de Inyuta. Es ideal para papá, regalarle a papá en su día un Smart TV de Inyuta. Inyuta, toda una vida contigo. Qué grande, vamos a hacerlo de nuevo, en Inyuta. Toda una vida contigo. Y afinado y todo, y afinado y todo. Te dime una cosa. Yo tengo una pregunta para esta dama. ¿Va a venir un amigo cordobés que la está rompiendo en el teatro? Yo lo veía en Córdoba, llena teatros, está con Pedro Alfonso, con Pacho y con toda la barra. La están rompiendo, andan por todo el país ahora. Ahora, el viernes que viene van a estar en el Gran Teatro Metro. El viernes, porque ya, aparte del Teatro Metro, la verdad, la están rompiendo. Hacen toda obra. Conseguimos una cosa. Conseguimos, ahora le pedimos, cordobés. Es un divino además, lo acabo de conocer, es un divino. Es que Córdoba es un país aparte. Ahora ya va a venir. Hágale la pregunta que ya viene. No, le quería decir, porque, a ver, el tango, más allá de que hay, notable, Susana Rinaldi, y tantas cantantes, bueno, aquí en Uruguay, tú, Malena Muyala, Francis Andreu, normalmente el tango ha sido o era un territorio también mucho de hombres, ¿no? Por supuesto, históricamente. 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 Y de hombres siempre cantándole a la mujer que lo dejaba toda la vida. Entre otras cosas, sí, mucho de desamor. De desamor. Igual quiero mencionar... Te preguntaba en ese territorio como vos... Claro. Y bueno, primero que nada que hemos tenido en Uruguay a grandes mujeres que además siguen vigentes, como por ejemplo el caso de Olguita del Grossi, de Elsa Morán que no la tenemos más pero hace poco tiempo, Nancy De Vita, mujeres que vivieron la época justamente la más dura, ¿no? Estar mezclada entre los hombres cuando la cosa era complicada. No, yo en ese sentido lo he vivido muy bien con mucha naturalidad porque también hice como mi aparición en Montevideo cuando hace su aparición Malena, Francis, Mónica Navarro, empezó como ahí una bandada divina de mujeres que fue como polenta, estuvo bueno. Qué lindo. Tengo otra recomendación. Dígame. Y yo le digo Pedro Conra, ¿qué le estoy diciendo? El uno de la sobono. El cero. Pedro, sos el uno. El cero. Mi amigo. Antes que el uno. El uno, pero el uno, el uno. Escuchame. Dígame. Si ustedes necesitan asesoramiento fiscal, asesoramiento contable, el mejor estudio, pero a más te atiende lo que necesite. Es de esos amigos que cualquier cliente que lo conoce, la verdad que como la mayoría de los que estamos acá, de los que compartimos y nosotros recomendamos, que todo lo que nosotros recomendamos es realmente que se lo estamos recomendando a la familia. Pedro Conrad, usted, estudio contable, fiscal, necesita papeles, traer una empresa de afuera, asesoramiento o solamente que te guíe arroba Conrad Pedro. Teléfono 2 622 0689 o en Instagram arroba Conrad Pedro. Mirá, se escucha música cordobesa. Escuchá. Mirálo, 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 mirálo que es esto. ¡Vamos, Camila! ¡Es la energía cordobesa! ¡Qué lindo! Y está para bailar, ¿eh? Vamos a bailar el cuarteto. Está para bailar. ¡Eh! Un pulgadito arriba es muy de Jiménez, es muy de la moneda Jiménez. No se escucha el micrófono. Ahí va. Sí, sí. Ahí, por ejemplo. Bueno, ahí ya te damos uno, le doy el de mano para que, para que mientras... Ahí está. Ahí está. Ahí se me escucha fuerte y claro. Sí, parece que perdieron contra... ¿Vos de qué cuadro sos? De Instituto. De Instituto de Córdoba. Parece que hay... ¿Quién está en sonido arriba? Parece que Instituto de Córdoba... De River. De River. En el partido que parimos fue con River, que arrancamos bien una cero los dos minutos y después se ve que se despertaron los de River y nos metieron atrás. Pero nadie nos quita esos dos minutos de haber ganado, digamos. ¿Qué provincia Córdoba? Tuve un año transmitiendo fútbol en Córdoba. ¿Sí? Un año. Y la verdad que lo pasé espectacular. Transmitía fútbol. Transmitía fútbol. Sí, bueno, digo, trabajé seis años, siete años en Buenos Aires, pero me tocó un año ir a Córdoba y la pasé espectacular. Fue el año, lamentablemente, que murió Rodrigo. Mirá, en el... Mirá. En 2001. Estamos... Sí, 2000... ¿No? 2000. 2000. Antes. Sí, por ahí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo te está tratando el público uruguayo? Bien, zarpadamente bien. Bueno, estuvimos en las tuve y la suerte de estar el año pasado con una noche en el hotel, digamos, con el comédio que yo estaba con Pedro y ahora estamos con un plan perfecto, que de hecho hicimos siete funciones hace un mes y medio, dos más o menos, y ahora volvemos, si Dios quiere, el viernes 7 de julio con dos funciones. La primera está agotada, que era a las ocho de la noche y tenemos otra a las diez y cuarto. Después, el otro día estamos en San José. Mirá que ahí... El metro es el gran teatro de Montevideo y del interior, el maquillón. El maquillón. Sí, sí. El maquillón es la joya del interior. En los lugares donde se lo he nombrado no he dicho que es precio. Te vas a morir. Y después, si Dios quiere, el domingo al otro día, el 9 sería, estamos ahí en el Teatro Español en Durazno, también con doble función. Bueno, hay unos teatros. A las ocho y a las diez de la noche. Qué divino. Pero, ¿cómo te trata el uruguayo? Bien, bien, muy bien. Me encanta Uruguay. Vos sabés que yo no conocía hasta que vine el año pasado con Pedro y la verdad que me parece un país precioso. Montevideo me parece precioso en la ciudad. Es muy, muy linda. Es como... No quiero sonar, ¿viste? Como que te vas de Argentina y hablas mal, digamos, ¿no? Pero es como... Tienen la cadencia, digamos, el ritmo que me gustaría que tengan los argentinos. Sí. Porque, a ver, creo que lo lindo es que no sentís diferencia. A ver, yo los veo a ustedes, yo los veo. Sí, sí. Y no es que voy a decir, che, son de otro lado. No, somos la misma cosa. Somos lo mismo, ¿me entiendes? Pero el ritmo es bien. Y el ritmo es mucho, mucho tranquilo. ¿Qué pasó? ¡Volvió Chantano! ¡Ah, te picó! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Mirálo, mirálo! ¡Mirálo, mirálo! ¡Eva, yeah! ¡Volvió Chantano! ¡Azulta la pita para el café! ¡Ahí va! ¡Sí, señor! ¡Mirálo, mirálo! Se le trabó la cadera. ¡Ah, no! Tiene unas ganas de invitarla a bailar realmente. ¡Ah, qué sé yo te digo! ¿Cómo estás, querido? Bien, muy bien, gracias. Estaba escuchando que te sentís bien por estos lados. Bueno, me alegro. No, pasé feliz. Él es un representante. Lo quiero presentar porque hace mucho que no viene. Se ve que había perdido la peluca. Sí. Pero vino bien a ti, chau. Él es Chantano, es representante artístico. Bueno, y además hace negocios. Sí, yo en general hago negocios de todo tipo, ¿verdad? No sé si me notás el tono de voz. Yo viajé, 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 viajé. Una mezcla. Pila, pila. Sí, es una mezcla centroamericana. New York y Moscú. Porque realmente viajo y viajo y viajo. Lo de Moscú se le nota bastante. Estuviste por allá, bandido. Bueno, ¿qué anda, Chantano? No, 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 estoy recontraocupado. ¿Por qué? ¿En qué es Cobra Verde? No, pensaste, me olvidó el personaje. Estoy bastante ocupado. No, 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 estoy, no sé, como que el paso inicial a un nuevo negocio. Lo veo serio, lo veo bien. ¿En qué negocio anda? Estoy en el negocio, el negocio funerario. Funerario. Para cortar la moción, no tiene nada que ver. Negocio funerario. Funerario, exactamente. ¿Ese está dedicando a la pompa fúnebre? No, 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 cementerio. Es un buen negocio. ¿Cementerio? Es un buen negocio. Es un buen negocio, pero nada que ver. ¿Cementerio? ¿Un cementerio privado? No, señor. Cementerio de calefones, señor. Ay, ni lo digas. Ni lo digas. Estoy entonces en lo cierto. Estoy en el tiempo y en el momento ideal. Repítelo otra vez. Cementerio. Cementerio de calefones, señor. Se están cayendo a pedazos. Podemos agregar la barropa también. Exactamente. Pelotones y pelotones de calefones. Y yo, que yo le... No sé, para mí calefones es parte de mi familia. Es la verdad. Si un calefón no existe una familia. Por favor, le quiero dar paz eterna y quiero buscar un lugar para los calefones. Pero, pero, ¿cómo vas a...? Recordar a quien nos dio tanto y nos bañó sin ninguna condición. Pero un calefón no es un ser vivo. Ve, ahí está. ¿Qué? Ahí está lo suyo. Su materialismo. Pero, bueno. Eso lo hierro. Yo lo rechazo. Yo lo... Yo soy de la teja, por eso hablo así. Ah, claro. Ahí hablamos así. ¿Verdad, Valeria? Pero, bueno. Este... Su materialismo me mata. La verdad, la verdad, la verdad que me mata. Pero, le voy a explicar. Ese dice calefón también. Sí, 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 sí. Estoy pensando que por ahí, viste, depende en qué nivel se muera también. No se puede morir en el uno, en el dos, en el tres. Depende en qué tan calentito estaba también, ¿no? No, 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 no. Yo hablo en general de los calefones. No entendí nada de lo que me dijiste. No, que mi calefón le pone uno más o menos calentito. Yo le estoy haciendo un cementerio a ese. Pero no es un ser vivo. Discúlpeme. Pero no es un ser muera. Es un señor que está... Integra a la familia uruguaya, señor. Es calefón. Es calefón o no. No es parte de nuestra familia, claro que sí. Sin condiciones, sin condiciones. Mire, a usted, la verdad, la verdad, la verdad que lo voy a denunciar. ¿A mí? ¿Por qué? Sí, a la sociedad protectora de calefones. Por lo hablar así. Lo voy a denunciar. Le vamos a hacer un scratch. Pero está loco. No soy loco. Un scratch. Por hablar así, Valeria, por Dios. Valeria, hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Y qué lástima, porque yo quería que usted hiciera un aviso. ¿Un aviso? Un aviso del cementerio. Seguro. Está, por ejemplo, el calefón ahí, está toda la familia. Ahí ya me gusta, ¿eh? Si yo toca hacer un aviso. Ah, pero le gusta por el dinero. Yo vendo cualquier cosa, ¿eh? Se lo iba a dar a Julito, yo, pero no sé si lo va a agarrar. No tengo la capacidad. Tiene mucho trabajo, Julito. Está el calefón ahí. Póngase un poco, que lo tiene muy encimado a Camilo. ¿Cómo jode con esto de encimado? Está el calefón ahí, está toda la familia rodeándolo. ¿El calefón? Claro, porque está conmovido. Ah, es la publicidad. Sensibilizado. Lo está mirando y está como llorando. La gente está como llorando. Porque está afectada. Por el calefón. Por el calefón. Y llora, y llora, y llora, y llora. Por el tema de la sal, claro. Claro, por eso es que se están muriendo los calefones, por el tema de la sal. Podría que... Viste que tenemos pilas de sal. Entonces, entra usted cantando y bailando. Ah, yo entro cantando, está la familia, el calefón ahí muerto. Para que llore, para que llore un poco más. ¿Qué cansa? No, no, del otro lado, del otro lado. El calefón. El calefón, mamá, el calefón, estiró la pata, merece un panchón. Todos. El calefón, mamá, el calefón, estiró la pata, merece un panchón. Fuera, el calefón, mamá, el calefón, estiró la pata, merece un panchón. Yeah. Bien, 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 bien. ¿Qué? ¿Sabe qué? ¿Qué tal? Yo entro. Ah, usted entra, ven. ¿Qué me salió de calefón? Se llamó por teléfono, veí, ahí aparece toda la publicidad. Te fuiste, te vamos a recordar para toda la vida. Yo creo que es un buen negocio. Sí. Hay un problemita. ¿Qué problema? Necesito un dinerillo. ¿Usted podría, Julio? ¿Qué? Un dinero. Un dinero. Falta inversión. Me parece un buen negocio. Ahí está. Yo creo que son 50.000 y entran a las cuatro. 50.000 por persona. ¿Usted entra? ¿Usted pone? Yo pongo. ¿Yo te pone? Muy bien. Muy bien. Vamos, vamos. Vamos, estamos en el negocio locales. Vamos. Sí. Qué chévere. La verdad. No, no, ¿qué es lo que están hablando? No, nada, nada. ¿Qué es lo que están hablando? No, nada, nada. Miren lo que tengo para ustedes, amigo querido, para el señor acá. No me digas que son cosas de los horneros. Pero ni que estuviera preparado. Ey, bajé del labio y me dijeron, tenés que ir a los horneros. Y acá se hizo realidad. Ya que perdonen. Acá que me ha dado la dama primero. No, por favor. Para no molestarlo, lo paso por acá. De Córdoba, vená con el hornero. A ver, por favor. El hornero en Egido y Colonia. Muy bien. Faltaba más. Bueno, 096332211 y ahí tiene todo para comprar. Fuerte el aplauso para Encantala. Y recuerden que el cementerio es un negocio que tiene una vida muy larga. ¡Excelente! ¡Qué lindo! Vino bien vestido hoy. Señoras y señores, este es mi momento. Se van a llevar hoy regalos, pero grosos. Esto sí. Porque es el momento de distribuidora Laris. El otro día fui a comer y una señora de la mesa al lado me decía, hay todo lo que vos recomendás de Laris. Tengo el, no voy a, si no entreveramos. Pero estos productos. Llegó a distribuidora Laris la línea de peinado y cuidado capilar para hombres de TG. Y productos de cuidado del cabello diseñados especialmente para hombres modernos y con estilo shampoo y acondicionador. Esto es estilo shampoo acondicionador. Producto de peinado gel, pasta, modeladora, cera, dócil y cera capilar. Para más información, los encontrás en Facebook, en Instagram como arroba, lo digo despacio para que los distribuidora Laris. Y ya, querés hacer tu pedido, anotá. No lo llamen a las 12 de la noche, que el otro día una señora llamó 12 y media. Dice, hola Laris, ¿quién es el producto? Llámenlo hasta las 12 menos cuarto, 12 menos 10. Lo pones a hacer a Walter. Anoten, WhatsApp 099-491-661 o por teléfono, llaman de manera gratuita al 0800-1136. Esto es lo más de lo más. Llámenlo. ¿Hasta qué hora atendés, Walter? Mirá, y se van a llevar de regalo después. Tenemos productos de Laris. Tenemos acá, tenemos para todos. Se van a llevar regalitos. Se dio cuenta una cosa, ¿no? Sí. Hablando de Cementerio, fallecieron las botas de Chantara. Sí, hoy vino con otra bota. Vino con zapatos hoy. ¿Puedo entrar al gran guitarrista? ¿Cómo se llama el guitarrista? Matías Romero se llama. Matías Romero, para sí se va. Se va. Arreglador. Matías Romero, fuerte el aplauso para Matías. Intra Matías con su rulo. Qué hombre. Vaya conectándose, Matías. Qué hombre. ¿Ves? Ahí hay para los productos. Yo creo que tienen destino los productos. Tenemos uno para rulo. ¿Cómo hacemos con Camilo? ¿Hay algo para pelados? No, pero ojo, porque no soy pelado. Tengo el pelo corto. ¿En serio? Se nota que es por elección. Igualmente, antes que la naturaleza me gane a mí, decidí yo ganar la naturaleza. Pero si yo me lo dejo, tengo. Dignamente he ganado la naturaleza. A ver, un cortito. ¿Cómo se presenta un cordobés? Si yo te digo, tenemos una reunión familiar. Te quiero contratar para que ese humor cordobés, todo eso que tiene el cordobés, que tiene música, tiene comida y el humor. ¿Cómo hace? Una cortita de Camilo. Bueno, si va a una reunión familiar, seguramente tenés que vestirte bien. ¿Y qué me pasa? A mí, yo soy zarpadamente inseguro, digamos. Ir a un local de ropa me genera mucha inseguridad. Yo entro al local de ropa y automáticamente le pregunto a la vendedora. Che, ¿vos vas a comisión? Sí. Bueno, alza de la bosta, déjeme a mí tranquilito, digamos, con mis inseguridades. Vemos qué podemos hacer. Porque yo tengo un principal problema. Yo soy psíquicamente M y físicamente XL. Ah, ¿vos te ves como M? Claro. Pero sos X-X-L. Yo entro al local convencido que soy M, ¿me entiendes? Saco una camisa y te digo, che, flaca, ¿me traes una M de esta, por favor? Y yo me doy cuenta que me mira como diciendo, me va hacia el pedo el depósito, ¿me entiendes? Porque soy una XL de acá a la China, ¿ves? Y vienen con ese chamul y dicen, che, mira, está mal etiquetada, la remera es XL, es M en realidad, pero es XL, así que toma, agárrala, gordito, inseguro. ¿Y qué pasa, viste? Cuando vos te estás probando una remerita, vos le dices, che, flaca, me parece que esta remerita me aprieta un poco. Esa remerita cede. Bueno, véndeme la cedida, entonces. Encima que yo tengo que pagar, lo tengo que ceder yo, me está charlando, ¿me entiendes? Y están vendiendo la misma remerita al lado del probador. Che, flaca, me parece que me queda media suelta. Esa remerita toma. Bueno, dale un bidoncito de agua porque está cagada de cede, mamita, ¿me entiendes? Bueno, hablo un poco de eso y pasa, viste, generalmente de lo inseguro, ¿qué hacemos? Viste que vamos, agarramos una remerita y le decimos, che, flaca, ¿cuánta cuesta esta remera? 500 dólares. Yo me voy a dar una vuelta. Saca, la vuelta al mundo, te va a dar. Viste que eso es verdad, aparte los probadores, yo no sé qué luz le ponen, vos te vas, abrís un probador y ves a otra persona. Es una maravilla, es real. Ah, es una maravilla. Vale. Bueno, le voy a dar el bidoncito, para que se vayan preparando, hoy tenemos tango, no entonces, ¿qué vas a cantar? Ah, bueno. ¿Es una sorpresa? No, no, bueno, puede ser sorpresa. Puede ser sorpresa. Y después te cuento por qué. Puede ser sorpresa. Pero te vas a estar por presentar, estás haciendo shows. El 5 de julio, nos presentamos en la sala Hugo Balso, del Sodre, 5 de julio. 5 de julio. 5 de julio. Las entradas están en venta en Ticantel. Sí. Un espectáculo que se llama Yo me quedo. Sí. Y vine ahora con Matías Romero, que es guitarrista y arreglador del espectáculo, pero estamos con Leonardo Delgado en guitarrón. Sí. Camilo Vega en guitarra. Ay, qué lindo, tanta guitarra. Pablo Gancho Leites en percusión. Sí, 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 mucha guitarra. Es como una vuelta y es un espectáculo con algo de tango, con el maestro Álvaro Agopián como invitado especial, pero un espectáculo básicamente de folclore. Una vuelta a las raíces. Qué lindo, qué lindo. Bueno, si me disculpan, ¿cómo se llama Rodrigo Noya? Sí, Rodrigo Noya. Tenemos un mensaje para Rodriguito Noya. El chiquitito, ¿te acordás? Sí. Bueno, descubrimos que este es el colchón de Rodrigo Noya. Rodrigo, encontramos tus somierros. Pero yo les muestro esto. Vos sabés lo que es esto. Esto es dormir. Esto es una muestra para que los clientes vean lo que es cuando vos compras un colchón ¿dónde? En Somiflex. Pero ¿dónde tenés que comprar? Vos tenés que comprar en Somiflex. Este me lo llevo para mí. Le damos la bienvenida a Somiflex. Señora, señor. ¿Sabías que un tercio de tu vida la pasás arriba de un colchón? Sí. Y que te da no sé qué cambiar ese colchón que está todo que te duele la cintura. Tenés que dormir como en un hotel cinco estrellas. Llévate lo mejor. Llévate Somiflex. Todas las marcas en un solo lugar. Somiflex son expertos en descanso. Lo encontrás en Instagram y Facebook como arroba somiflex.colchones. O por WhatsApp al 093-489-170. Somiflex te llevas esto y dormís como en un hotel cinco estrellas. Señoras y señores, llegó el momento que esta maravillosa voz... Estamos esperando. Nos cante, nos deleite eso vos. ¿Cuántas cuerdas tiene esa guitarra? Ah, interesante. Me acabo de dar cuenta. Interesante punto. O sea, ¿qué tiene? La última, ¿cuál es? Un sí. Es como guitarrón y guitarra a la misma vez. ¡Qué gran! Mirá vos, me acabo de dar cuenta que tiene siete cuerdas. O sea, la sexta es la y la otra es un sí. La sexta siempre es un mí, igual que la guitarra. Un mí, un mí. Sí, y la otra es un sí. ¿Mí, sí? El sí siempre es muy importante. Por supuesto. El sí siempre es muy importante. Señoras y señores, canta una sorpresa. A ver qué nos va a cantar Valeria Lima, que se presenta el 5 de julio en la Sala Balso. Entradas en Ticantel. Ticantel. Music. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, Igual que la calandria, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, adonde los jazmines tejieron un altar. Al pie del cali canto la luna cuando pasa, peinó mi serenata la cresta del sauzal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la reina de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Escucha que mis girillos están enamorados, que llora mi guitarra sollozo de sauzal. El tintinear de espuelas del río allá, en el vado y una noche serena, prendida en mi cantar. El tintinear de nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llegar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero allá en el cali canto. A orillas del sauzal, tuve que hacer un alto por un toro mañero allá en el cali canto. A orillas del sauzal, tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. A orillas del sauzal, tuve que hacer un alto por un toro mañero allá en el cali canto. A orillas del sauzal, tuve que hacer un alto por un toro mañero allá en el cali canto. Imagínate en el teatro con las luces, la gente, la gente que el teatro tiene esa magia, la gente se prepara, va predispuesto a dejar que te invada la música. Qué lindo, Julio. Tenemos que salir juntos. Y después nos vamos a Lotus juntos los dos. La casadarita. Pasamos previo por la casadarita. Bueno, ya nos van a decir, maravilloso, ¿eh? El 5 de julio no pueden perderse este espectáculo. Y vos, si quieren ir a una comedia que es una planadora. La plana pasa muy bien, ¿eh? Sí, sí, la pala. Bueno, el elenco es Pedro, Pedro Alfonso, Paula Chávez, Pachu Peña, Marcela Closterbol, Rodriguito Nolla ahí con su colchón, Agustina Gazzani, quien les habla ahí. 7 de julio, doble función en el metro. Agustina Gazzani está. Sí. Bonita, Agustina. Una monita, Agustina, bebé. No, 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 no me está hablando. Pero, Agustina, ¿sabés lo que le falta? Sí. Genacol. Agustina, ¿le falta? Genacol. ¿Sabías que nuestro cuerpo produce 5 tipos diferentes de colágeno? ¿Lo sabían? Todos digan que no. Vamos a ver esta. ¿Sabías que nuestro cuerpo produce 5 tipos diferentes de colágeno? No. No, y que con el paso de los años disminuye su producción en nuestro cuerpo, provocando dolores musculares, molestias, lesiones, rigidez e inflamación. ¿Saben qué tienen que tomar? Genacol. 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 En deportes y actividades físicas, Genacol. Y para vos que te querés sentir mejor, Genacol fortalece tus estructuras deficientes y recupera tu libertad de movimiento. Esto, esto que está acá, te va a cambiar la vida. Haceme caso. Mirá. Te lo vieron la energía, ¿no? ¿Qué es lo que te va a llegar? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que no? La piel. Es así como yo. ¿Pasarado de fe? No, claro. Camilo, te voy a pedir una cosa. El sábado van al Teatro Maxeo de San José. Sí. Te pido, por favor, mi vieja Ana María Molina los va a ir a ver. Ana María Molina. Ana María Molina. Mirá que mi mamá, Julio, todavía, gracias a Dios, no la conoce. Mi mamá es rubia, tiene ojos celestes. Te pido, por favor, que te portes bien. Y después que te lleven a comer a algún lugar rico en San José, andate con pacho. Tampoco ahí te puedo garantizar tanto en el teatro, todo el resto. Ya si me invitan a comer, tampoco me lo ponen así. No, lo que tenemos que hacer es la solución al problema de la sal en el agua. Florida Sana te presenta el equipo de Osmosis Inversa, que no solo le quita la sal al agua, sino que también elimina el 99% de las bacterias. Ahora nos ponemos porque tiene de todo el agua que estamos tomando. Tiene bacterias, arsénicos, plomo, nitrato y todos los componentes que dañan la salud te los saca Florida Sana. La reserva el tuyo por solo 1.550, ya te lo asegurás. Y lo cancelás cuando te lo entregan. Comunicate ahora al 099-993-175. Esto lo tienen que tener en su casa. Cuanto antes te anote, más rápido lo vas a tener. Repito, 099-993-175. Florida Sana. No, no, es cierto. En cualquier momento aparece, hay un... Después de la pausa y de que ya un ratito nos vamos. ¿Tenemos un tema más? ¿Cómo no? ¿Sí? Siempre. ¿Cuánto más o menos, cuánto dura el show? La comedia yo sé que yo la fui a ver. Es tremenda la comedia, que está en el viernes, dos funciones, en el gran Teatro Metro. Es para toda la familia, pero yo hablé con Pedro y le pregunté. ¿La escribió Pedro? La escribió Pedro, sí. No, no, es tremenda comedia. Mirá que yo he visto comedias y yo he hecho comedia. Es de las mejores comedias. La gente se pega la frente contra la rodilla. Es juajo. Y este que hace un policía. No, no, el vago de policía que hace. ¿Qué me decís? Ah, las entradas en Red Ticket. Sí, eso es importante. Red Ticket porque se queda. No, no, pero el policía que hace este es tremendo. Es que tiene pinta de policía. Tiene pinta de botón. La respuesta de la gente de Montevideo para con la comedia ha sido zarpa. Bueno, hicimos siete funciones hace dos meses más o menos y ahora tuvimos que agregar dos más, pero... Es más, ¿viste que uno piensa por ahí que las funciones salen bien? Está tan barra la barra que nos ha dejado Montevideo, digamos, que la gente se paraba y aplaudía al toque apenas terminaba. Es una gran comedia. Mal. Bueno, y tengo una noticia. Esto me gusta y la verdad que yo les quiero agradecer a Nikito, que es una empresa uruguaya, que hemos probado todos los productos, pero ahora lo que hacen realmente me emociona. Donar mil paquetes de pop al merendero o comedor que salga sorteado en las redes de arroba NikitosOficial. Uy, todos juntos, arroba NikitosOficial. Entren a partir de hoy a Instagram, sigan la cuenta, arroba NikitosOficial, uy, y arroben al merendero o comedor que quieran que gane. Y el próximo programa vamos a anunciar el ganador. Yo le digo gracias a Nikito por confiar en nosotros y gracias por esta idea de regalarle algún comedor o algún merendero. ¿Vos sabés lo que caer con esa bolsa? El pop, el poronó o el pururú, como dicen en Córdoba, es, te alegra la vida. Y la verdad que, hubo este aplauso para Nikit. Muy bien. Viste que el chabón se dejó la barba, ¿no? ¿Quién? El chabón se dejó la barba porque, claro, el pelo lo tiene así. Porque es, viste que los policiantes usaban el pelo muy corto. Claro, claro, claro. No, 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 la barba me dejó la barbita. La barbita. Espectacular. Julio, ¿estás preocupado porque no pudiste hacer planes para estas vacaciones de invierno? Porque neto no tenés un peso, ¿no? No tengo un mango partido por la mitad, don Mateo, ayúdeme. Tengo una noticia que te va a hacer cambiar de idea. Pedí un préstamo diferido de Fuserep y listo. Porque con el diferido de Fuserep, porque con el diferido de Fuserep, pedís hoy y lo empezás a pagar a los 90 días, ¿entendés? Desde 60 mil pesos en adelante, lo que vos pedís de una forma fácil y cómoda, lo pedís por WhatsApp al 091-850-006 y lo retirás en la red de cobranzas más cercana a tu... ¿Entendés que te lo mandan a tu casa diferido? Sí, pero ¿cuánto? El diferido, lo que vos pidas, te lo mandan. Lo que pido. Pero claro. ¿En serio? Por el 091-850-006. Además, prepárate para las vacaciones de invierno con Fuserep. Mirá. No importa los planes que tengas para estas vacaciones. Instalarle estufita, salir de viaje o hacer algún arreglo. Con Fuserep lo haces ahora y lo pagás a los 90 días. Podés pedir desde 60 mil pesos. Hacelo por WhatsApp al 091-850-006. Humor, buena gente. ¿Cuánta gente en Córdoba? Yo no recuerdo esas temporadas que hacías temporada. Metían mucha gente, mucha. Yo les quiero agradecer que hayan estado en este programa. Gracias. La verdad que la comedia que están haciendo la rompen. Vayan en los teatros, vayan a ver la comedia. ¿Cómo que se llama la comedia? Un plan perfecto. Un plan perfecto. Un plan perfecto. Espectacular. Bueno, al teatro, por supuesto, a ver el arte de lo que pasó. Y ya nos vamos con música. Este aplauso para ustedes. Gracias por venir. Un placer. Maestro, gracias. Se van a llevar, perdón. Se llevan de regalo. Para Valeria tenemos este producto que es espectacular. Y tenemos, para vos también tenemos. Ahí va. Y para el maestro de la guitarra, este es especial para los rulos. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Sí, señor. Nadie se va con las manos vacías. No, que se van a ir con las manos vacías. Además, si vos necesitás vender un anillo de oro, un reloj, necesitas cambiar el auto, necesitas pagar el gas, tenés que ir a rey de antigüedades. Calefón. Tasaciones sin costo, compra, venta, remate. Teléfono 2901-2766. 2901-2766. Eduardo o Danilo, rey de antigüedades. Tengo los regalos acá. Este es mi baño privado. ¿Qué hace? Este es mi baño privado. Tenemos regalos. ¡Epa! ¡Epa! Para usted. Usted se lleva ahora el señor guitarrista, por favor. ¡Qué bien! Tenemos tabla, tenemos pop, tenemos de todo. Nos vamos cantando. Gracias, música maestro. Te pido un poquito de rever adentro, Gachito. Gracias. 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 Gracias.